En mi lugar En ningún lugar En ningún lugar A ver si me ayudan con la palma Venga, ahí va, ahí va Arriba, ahí va Arriba, ahí va, ahí va Arriba, ahí va, ahí va Arriba, ahí va Arriba En el mundo va En el mundo va En el mundo va En el mundo va En el mundo va